La Higuera, la gente que va casi siempre al Salón Ivory, la gente de La Bonfil, y el grito de la gente de Villa, Nicolás, Romero. Y vamos a empezar a regalar los cassettes, música para cassettes, Víctor, venga. ¡Muy bien, jóvenes! Este es un pedacito de todo lo que les vamos a dar a ver si alcanzan la mayoría de la gente. Muy bien, el ambiente en estos momentos marca 7, quiero agradecer a todos los técnicos, los muchachos que estos tres días han estado, han estado, como quien dice, dándole duro. A todo el staff técnico de iluminación, comandados por la iluminación de, pues, mi hermano Ulises, en torno a mesas, Víctor Estrella. Y damos la voz de salida, jóvenes. El ambiente marca 7 y vamos hacia arriba. Saludos a los chavos que traen en sus chalecos, marcado el logotipo de Winners, ahí hay. Muy bien. Buenas noches, jóvenes. Iniciamos presencia de alto nivel. Este es el evento de todos ustedes. Esto es Winners. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y necesito la seguridad aquí en las ventanas, por favor. ¡Suscríbete al canal! El poder de la música Iniciando este gran acontecimiento musical Quiero decirles que el evento de hoy no termina ni a las 12 ni a la 1 Termina a las 2 de la mañana Dinámica Winners 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 El ambiente marca 7, vamos hacia arriba Lanzamiento 94 Winners Ritmo Lanzamiento 94 ¡Suscríbete al canal! 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 Este es un tema para que todos ustedes respondan. Ritmo. 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 Música Y vamos a ver el ambiente de esta noche Todos con el puño hacia arriba Y vamos a ver el ambiente de esta noche Y vamos a ver el ambiente de esta noche Música 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 La temperatura en el ambiente marca 40 grados centígrados Y vamos hacia arriba Música 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 Y yo les pregunto ¿Quieren agua? Música Música Ese es el sonido del momento Música 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 Música